¡Hola amiguitos! Hoy hablaremos sobre la suma o multiplicación. Sumaremos una flor más dos flores, que nos dan tres flores. Ahora sumaremos tres manzanas más dos manzanas, esto nos da igual a cinco manzanas. Ahora multiplicaremos dos lápices por diez y obtendremos veinte lápices. Finalmente, multiplicamos nueve helados por diez, que nos dan noventa helados. Ahora te has dado cuenta que al querer hacer operaciones pequeñas es mejor la suma y al querer hacer operaciones grandes es mejor la multiplicación. Ayuda a quien lo necesite. Cuando ayudas, tú te sientes bien. Además, haces que la persona a la que ayudes se sienta bien. Y cuando esa persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más. Y la gente en tu comunidad vivirá más feliz. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien.